Bueno, esto quiero dedicar para el pueblo ecuatoriano, para el movimiento indígena. Como dije, tenemos que hacer los esfuerzos para construir una sociedad intercultural que no anula la participación ni del indígena, ni del blanco, ni del mestizo. Yo sueño con una sociedad bonita. Siempre son los mismos dirigiendo el país, un cambio de aire florecerá el jardín. Si quieres que los sueños se hagan realidad, despierta y únete a la solución. Siembra, canta donde estás, movimiento indígena por la dignidad. El pueblo que lucha contra la explotación, cuida el patrimonio que me ha dejado el sol. Siempre son los mismos dirigiendo el país, un cambio de aire florecerá el jardín. Si quieres que los sueños se hagan realidad, despierta y únete a la solución. Siembra, canta donde estás, movimiento indígena por la dignidad. El pueblo que lucha contra la explotación, cuida el patrimonio que me ha dejado el sol. Cantando como yo canto San Juan, San Juan, llorando como yo lloro mi soledad. Cantando como yo canto San Juan, San Juan, llorando como yo lloro mi soledad. Pobrecita mi guambrita, que ahora quiera, sentadita en la playa, sentadita en la playa, solita está. Cantando como yo canto San Juan, San Juan, llorando como yo lloro mi soledad. Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador, pero este vinito de Plapota es la mejor. Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador, pero la bebita linda es la mejor. Que tiene que ver esa agua con mi voluntad, si tengo la esperanza de regresar. ¿Qué tiene que ver esa agua con mi voluntad, si tengo la esperanza de regresar? Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador, pero el agua de Guayusa es la mejor. ¡Gracias! Cantando como yo canto San Juan, San Juan, llorando como yo lloro mi soledad. Cantando como yo canto San Juan, San Juan, llorando como yo lloro mi soledad. Pobrecita mi guambre está aquí a la vuelta, que ahora quiera, sentadita en la playa, solita está. Pobrecita mi huambretta, que hará, que hará Sentadita en la playa, solita está Cantando como yo canto San Juan, San Juan Llorando como yo lloro mi soledad Cantando como yo canto San Juan, San Juan Llorando como yo lloro mi soledad Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador Pero este vinito de Plapota es la mejor Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador Pero la bebita linda es la mejor Que tiene que ver esa agua con mi voluntad Si tengo la esperanza de regresar Que tiene que ver esa agua con mi voluntad Si tengo la esperanza de regresar Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador Pero el agua de Guayusa es la mejor Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador Pero el agua de Guayusa es la mejor Gracias Muy bien Oiga, si se da el binomio yaculeor Uno es con el saxo y el ocho con la guitarra Por lo menos musical va a estar el dúo Gracias Gracias